Dar cuenta que el señor Martínez Bernal no dice lo mismo en esta Cámara que cuando se pone delante de los medios de comunicación. Menos mal, señor consejero, que ante los medios y aquí en esta Cámara ha explicado muy bien la inversión que se hace en turismo. Porque dice el señor Martínez Bernal que se siente perplejo de que el Gobierno regional invierta medio millón de euros en promoción turística internacional. Perpleja yo creo que se tiene que haber quedado el sector cuando haya visto estas declaraciones. Y yo le recomendaría al señor Martínez Bernal que debe de explicarle que le parece fatal que el Gobierno regional invierta para que los turistas extranjeros vengan a sus comercios al sector. Así aparecen los teletipos sus declaraciones ante la prensa. Así que yo le recomiendo que se siente con el sector y que le explique que le parece fatal que el Gobierno regional invierte para que los turistas extranjeros visiten nuestra región. Yo creo que te he quedado perpleja a leer eso. Señora Clavero, menos mal que el PP está 20 años gobernando la región de Murcia. Porque si no fuera así no tendríamos las carreteras que tenemos, los hospitales que tenemos, los colegios, las universidades, el tejido productivo que tiene la región de Murcia, el turismo, la industria. Y así podría seguir hasta terminar mi tiempo. Y el señor presidente me debería de dar más para seguir explicando. Pero no voy a seguir. Son incapaces de reconocer el buen trabajo que hace el Gobierno del Partido Popular. Somos muy conscientes de la situación de empleo en la que la región de Murcia tiene. Y por ello en estos presupuestos se ha aumentado el 33% en políticas de empleo. Contamos con una estrategia de empleo para los próximos años. Y en estos presupuestos de esta consejería vemos que se invierte en pymes, que son las que verdaderamente generan empleo, un 154% más respecto al año pasado. Efectivamente, señora Clavero, me he leído los presupuestos. Pero lo que no voy a hacer es compararlos con los del 2011. Porque la situación de 2011 no es la misma que tenemos en el 2014 ni la misma que vamos a tener en 2015. Así que no me parece lógico comparar los presupuestos para el próximo ejercicio con los de hace tres o cuatro años. Porque los ingresos que teníamos hace unos cuantos años no son los que tenemos este año ni los que vamos a tener el próximo año. Nosotros en el fondo de armario tenemos alguna chaqueta básica. Pero vemos que el señor Pujante tiene en su fondo de armario a la Cota del Norte, la banca pública. Y la saca igual en verano que en invierno. Yo le pediría al señor Pujante que cambie de vez en cuando su discurso, porque empiece a oler a la tarina. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Señor consejero, para finalizar, tiene la palabra.